¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! La la coqueta, blir twisting girl, como dicen australes. Según la noche bonita y tener esta linda boca. Pi Slide como las campanas. Que el que quiera, viene y toca. ¡Bienvenido! 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 ¿Dónde estás? Ay, aguán. Hola. Ya vuelve por el víctima La segunda es encontrada y yo te encontraría con vos cuando te pinchas de andar... ¿Cuándo puedes celebrarme? Fuente de aguja, está muy malo. Y ya está, ¿se le escuchan? Llega el churro a mano. 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 Por el ruedo de tu enagua, yo voy a escorrer un piojo Y si te lo vuelvo a hacer, te vas a un sol y te lo cojo Querés alzame a las nahuas mirando los calzones Si lo que buscás es un piojo, me anda mirando los pantalones Oh, I think I'll think it will be Susan ¡Gracias! ¡Gracias! Ven y sube a esta. Deja de trabajo con las heridas. Deja de haber vagabundido. O de verdad de sofría. La brúa para el bar. ¡Gracias! 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 Hoy me hiciste a Colombia a poner en mí. ¡Joder! 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 No te preocupes mi amor. Por si me agarró la brúa. Preocupate más de un vos, pues Juan Camila Amaruga. ¡Gracias! La madrugue. La madrugue. Que la madrugue, como se baja, pero mañana en la mañana, como el levanto temprano le va apuntando. Le ha hecho un huevo y de la sincerna. ¡Claro, sí! Usted ha cierto que la madrugue. Para los caballeros, muchas gracias por la cama. Madrugue. ¡Alejamos, viejero de vosotros! ¡Alejamos, viejero de vosotros! ¡Alejamos, viejero de vosotros!